Mientras que Burrell tiene hasta ahora un registro de 1'85. Y puestos a buscar resultados del concurso de la gran expectación de hoy, la longitud. Hay un 8'22 del griego Cocudimos. Lo pasó también en el primer intento Burrell. En el salto de altura del Decathlon. De cara a Peñalver, esta es una prueba favorable, ya lo hemos dicho anteriormente. Él tiene una marca parcial de 2'12 el día de su récord. Y supera el francés Plasiat. Tercer intento sobre 3 centímetros que ha perdido ahí. Quizás estaba el no doblar hoy en primera posición. Y este es Álvaro Burrell, que sigue sumando poquito a poco centímetros. Atención a Álvaro Burrell, porque desde el otro lado, desde el otro foso, acaba de saltar ya 2'03. A la primera de más. Y ya se ha colocado cuarto del concurso general. Por delante de algunas de las estrellas. Si acabara así con 2'03, Burrell... ات Rebel. Prado de 2 Reptil B implicas de la campana, que lleva y forme de social de afe.